Música Estamos en el gimnasio del polideportivo, la verdad que muy contento. Esta gestión, esta nueva gestión, se ha dedicado a arreglar lo que es el gimnasio. Ya hicimos la parte del techo, pintamos las paredes adentro y afuera. Bueno, nos queda esta anteúltima etapa que sería arreglar el piso flotante. Como se verá, se va a pulir todo a madera virgen y se van a arreglar partes de madera que se habían podido en su momento cuando se nos llovía. Por cierto, esto ya no pasa. Bueno, el objetivo principal de esta gestión es dejar lo que es en general el polideportivo en excelentes condiciones, ya que es muchísima gente que pasa por este lugar para hacer actividades. No hemos organizado para dar actividades en otros clubes que nos han cedido su lugar y en otros lugares deportivos. Para nosotros es fantástico, quiero agradecer y que tengan un poquito de paciencia. Estas tres semanas que vamos a estar realizando esta obra que la verdad que va a quedar muy buena y va a dejar el polideportivo a primer nivel. Y bueno, la última parte que después nos va a faltar, vamos a ir cambiando de a poco lo que son los ingresos. Vamos a poner unas puertas un poco más modernas que lo que se está pidiendo para este tipo de instalaciones deportivas. Y bueno, agradecer más que nada a Matías que ha puesto todo su inquietud en lo que es el arreglo de instalaciones ya sea deportivas como otros arreglos de lo que es la comunidad de Maipú. Y bueno, tener bien presente que el deporte es muy importante para todos los maipuenses, las armas y Santo Domingo. Gracias.